Quiero agradecer a este programa tan, tan beneficioso para esta comodidad de Petrobras Vina, particularmente para este sector de los novidentes, que sí estamos en su ciudad. Y en forma personal, quiero agradecer de sobremanera ese estímulo, ese impulso que me están dando para seguir trabajando con la costanía en este sector de la bisutería. He traído material, ha visto la licenciada Gisela, ha visto la licenciada que llega a la parte. Ha visto el trabajo que estoy realizando y agradezco a ellos por dar ese valor. Y me distingue bastante para poder seguir mejorando, porque todavía me falta mucho. Quiero mejorar para que, para mostrar al mundo altero que sí, los novidentes podemos producir. Tenemos que dejar el extender hermanos adelante y decidir sin trabajar. Trabajemos y eso es lo que pedimos a todos nuestros promotores, a todas aquellas personas que están estimulando, que están promoviendo, que están descubriendo talentos. Tenemos bastante juventud novidente, que sí pueden trabajar, pueden servir a la comunidad entera.